Una gran preocupación que tenemos todos, que es el tema de los niños. Los niños son los únicos que no han podido salir, porque los mayores pueden salir a comprar los alimentos, las farmacias, los niños no. Y en base a la recomendación también de muchísimos pediatras y expertos, vamos a incorporar que los fines de semana, también con un criterio por documento, segmentando, todo eso lo explicamos en detalle mañana, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta. Y digo específicamente a dar una vuelta, no juntarse con otros para jugar. Por supuesto las plazas van a seguir estando cerradas. Insisto, todo esto lo vamos a detallar mañana. Con el mismo criterio, por supuesto, no se puede subir al transporte público. Para esto estamos haciendo un trabajo que ya empezó este fin de semana a todo vapor, que es adecuar muchas zonas de la ciudad, para que con la apertura de algunos comercios se pueda seguir cumpliendo el distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos identificadas 100 calles de la ciudad donde vamos a ampliar el lugar para la circulación peatonal y para las colas. En algunos casos, cortando algunos carriles de la calle, en otros, cortando la calle entera.